Acabamos de firmar un compromiso frente al notario público número 201 para que el diputado suplente que me acompaña, Marco Vinicio Verdugo Valenzuela, mejor conocido como Marmarquitos, el de la venganza del queso, tenga desde el primer día de nuestro periodo legislativo el 50% del ingreso que recibe normalmente el diputado propietario. Él está aportando gran parte, es una persona muy conocida, me ganó el corazón, no tenía por qué hacerlo, no es una obligación, pero sentí que era un tema de sensibilidad social.